...como una familia, apoyarnos y atrevernos a estar en este escenario, ¿no? Que debe ser muy difícil, se siente la atención de los participantes y todo eso. Y además acá el público inmediatamente responde, gracias de verdad. Bueno, gracias, gracias a todo el público y todo el cariño de parte de los que estamos aquí y de toda la gente que no ha podido venir el día de hoy, ¿no? Y si usted cree que los curas no bailan, por favor. Ustedes vieron a Mónica, ustedes, por favor, un poquitín. Sí, no, es que yo los vi, no sé si la cámara lo captó. Música, maestro. Vamos, padrecito, vamos. Un poquitín, Fernando, un poquitín. No, no. Dale, Fernando, dale. No, no, no. Esto es un desafío. ¡Madre, reina! Prepárense, reina, que viene la cargada. ¡No! Sí, viene la cargada. ¡Vamos, padrecito Manuel! ¡Arriba! ¡Mónica, suave! ¡Ay, ay, ay! ¡Mírenlo, suave! ¡Mírenlo allí! ¡Suave, Mónica! ¡No, no! ¿Qué es esto? ¡Sáquenle lustre, sáquenle lustre, padre! ¡No! ¡El aplauso fuerte! ¡Bravísimo! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Yo quiero pedirle... ¡Bravísimo! Mónica, tú que has estado haciendo allí. Y decía, para, aguanta. Yo dije, es curato, seguro. Pero yo te decía, Mónica, no sigas. Es una cosa de locos. Pero esta pista también se ha visto engalanada. Y este jurado fue testigo de todo el talento que aquí le puso como una de las más grandes y lindas bailarinas. ¿Puedo pedirte, Mónica, bailar un poquitín? Charito, ¿estuvo alguna vez acá? Un poquitito de salsa, suavecito. Eric, ¿la acompañas? Eric, tú. ¡Mírenla, mírenla, mírenla, Charito! ¡Mónica, está chino! ¡Ah, de prenda! Mira, 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 mira. Así suavecito, pero ella es... Muy linda, muy linda. Extraordinario. Fuerte el aplauso para ellos. Gracias, Mónica, gracias. Y se estarán preguntando por quién todo el equipo, toda la familia de Al Fondo Hay Sitios se unió. Por alguien que está aquí. Entre ellos. Por alguien que ha recibido cariño, además de la oportunidad de estar con el elenco más exitoso de la televisión. ¿Cuánto estará aprendiendo? Pero ahora, eso pasa a segundo lugar. Porque si él vino a aprender de actuación, a dar lo mejor de su talento, creo que lo que se está llevando es un mensaje y un aprendizaje de solidaridad de parte de toda su familia. Por él, ellos están aquí. Adelante con el video, señor director. Un chico bastante sencillo, bastante humilde, que quiere hacer bien las cosas. Solo queremos un pequeño aumento. Nada más. No hay aumento. Lindo el entusiasmo que lleva. Tenga el trabajo, la alegría, el profesionalismo. Bueno, siempre con mucha personalidad. Queriendo ser un churro siempre. Queriendo ser un churro siempre. Escucha, escucha a tu mentor, que es sabio. Ha entrado muy bien, por eso es que se ha ganado el cariño de todos, ¿no? Él es encantadón, caballero. Con el ritmo, la gracia. Tiene todo. Jeremy es un moreno aficionado que trata de convertirse en un gringo. Como arricolaba siempre, arricola, arricola, arricola. Entonces, como siempre daba la de churro, entonces también no sabía. Se quedó taxi churro. Bueno. Yo de la peluca, mi nombre es clase. Tengo 23 años, me dedico a la actuación. Yo vi un comercial que salió que decían que estaban convocando para casting para el fondo del sitio. Tuve que hacer una cola de casi tres horas para hacer el casting. Me dijeron, te vamos a llamar. Hasta que, gracias a Dios, el año pasado decidieron darme la oportunidad. De ahí, un día yo llegué, pues, ¿no? Y llego con todo mi bebé en brazos. Bueno, y justo estaba dormido. ¿Y el bebé? Ah, le digo, es mi hijo, le digo. Y se empatizó con todititos. Entonces, así es como lo quieren ahora y le pusieron su fuego de baby churro. Churro, bebé, así casi churro. ¿Qué? Así es. Mi hijo se llama Luis Fernando, tiene un año y diez meses, sufre de insuficiencia renal crónica, tiene anemia, tiene diabetes, tiene un solo riñón y el único riñón que tiene solo funciona al 20%. Él tiene que hacer una realización de por vida. Muchas veces los doctores de COI que decían en cualquier momento se nos muere, más bien, ya hay que desconectarlo. Querían desconectarlo de una u otra manera. Verlo sufrir tan pequeño no era fácil. El hospital me provee lo que son los medicamentos pero igual no es suficiente con eso. Él usa pañales de promedio entre 15 a 20 por día. Voy a hacer hasta lo imposible por él. Cuando me estoy maquillando el bebé está en mi brazo que mira cómo le cambian a papá y todo eso ahí. Entonces yo vengo más inspirado con muchas más ganas de venir a grabar. Él es mi motor y motivo ahora. Yo sé que es una prueba muy grande, hijo, pero vamos a salir de esta. Papá Dios y toda la gente que trabaja a mi alrededor nos va a apoyar. Vas a crecer grande y fuerte. Te amo mucho. 23 años y un hombre Clas Cisneros está con nosotros en Al Fondo y Sitio y su familia ha querido hacer este desafío por él. El aplauso para Clas, por favor. ¿Dónde? Adelante. ¡Wow! Buenas noches. Qué grande es Dios cuando te apermina, por favor. Charito viene a ayudarte, la gran actriz. Qué grande es Dios y qué perfectos son sus tiempos porque llegaste en el momento exacto al fondo del sitio cuando te llaman. ¿Imaginaste que ibas a tener una nueva familia? La verdad no. La verdad no. Y el saber ahora que tengo esta gran familia me llena de mucha alegría saber que mi hijo también va a estar rodeado del mismo cariño que el de mis propios padres, mi propia familia y ahora mi centro de trabajo es increíble. Gracias muchachos porque la televisión esta hoguera de vanidades para algunos, esto que algunos han querido convertir en un ambiente, en un lugar donde puede pasar cualquier cosa, la televisión y sus personajes son de repente los que impactan, pero detrás de cada personaje hay seres humanos, verdaderos y yo quiero de verdad felicitar a este equipazo de Al Fondo del Sitio, a este equipazo que ha sabido jugar sus propias batallas, que año a año nos sorprenden, pero que además se han hecho respetar, se han hecho respetar. Eso es ganarse un lugar no solo en su corazón, sino además ahora ser solidarios me permite conocer a Klaas. Klaas, gracias por estar aquí. Tus amigos dijeron, bueno, vámonos al fondo, al set del Grand Show y a ver qué pasa. Italkaza, ¿cómo se llama tu bebé? Fernando. Fernando. Italkaza, invito al representante de esta inmobiliaria y constructora de prestigio y confianza, su eslogan es para un mundo mejor. ella te hace entrega de de cuánto para Klaas y su bebé. Gracias, Italkaza. Bueno, la familia Italkaza en esta tercera oportunidad le damos esta colaboración de 5 mil nuevos soles por tu esfuerzo y tu valentía. 5 mil nuevos soles para Klaas. ¿Alguien quiere venir? Ayúdenme. Venga, lo van ayudando. Por aquí, por aquí. Gracias. Quiero invitar al señor León Chilquillo, presidente del directorio de la clínica Santa Beatriz. Señor Chilquillo, por favor, adelante. Señor León Chilquillo, buenas noches, gracias a la clínica Santa Beatriz. Hoy, ¿con cuánto ayudan a Fernando? La clínica Santa Beatriz se hace presente a Klaas con 5 mil nuevos soles para la ayuda de tu escuela. Gracias, gracias, Dios los bendiga. Pase, por favor, ahí está. Charito, va cogiendo, ahí pásale. Además, el señor Huilo Ojeda, alcalde de Punta Negra, también está aquí. Adelante, señor Ojeda, gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias. Klaas está con usted. Gracias, gracias por la invitación, Klaas, a ti, Luisito, en mi calidad de alcalde de Punta Negra y con el apoyo de muchos vecinos, te damos con mucho amor y más que todo con mucha fe. La cantidad de 5 mil soles es efectivo. 5 mil soles más para ti. 5 mil soles más. Gracias, señor Ojeda. Klaas tiene 23 años y no ha dejado y no ha dejado de luchar por las cosas en las que él cree. Kaisen Group, empresa de servicios generales y mantenimiento. Trae también un cheque que habla por sí solo para Luis Fernando Cisneros. Gracias. ¿Quieres decirle algo? Sí, Kaisen Group, una empresa dedicada al mantenimiento integral de las cadenas de los restaurantes más prestigiosos del Perú. otorga por 5 mil soles para el tratamiento de Luisito. 20 mil soles en total. Gracias, por favor, pase por aquí. Tenemos 20 mil soles, pero además, ¿podemos verlo? Eso también es para Luis Fernando. Gracias a Jagis. Gracias por otorgarnos pañales. Él usa ¿cuántos pañales diarios? De 15 a 25 pañales. Gracias, Jagis, por acompañarnos y ayudar a Luis Fernando. Como cada sábado, gracias, señor. Gracias, muchachos de Al Fondo y Sitio. ¿Nos vamos un poquito más contentos? ¿Sí? ¿Estuvo bueno? ¿Quieres decirles algo? Gracias, nueva familia y mil agradecidos con todos ustedes, de verdad. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias. Gracias, de verdad. Gracias. Gracias. Yo quiero saludar a alguien y a nombre de ella hacer un regalo. Quiero saludar a Doménica. Doménica, hoy cumples ocho años. Doménica es mi nieta. Y un día como hoy llegó a la tierra para hacernos felices y convertirme a mí en abuela. Gracias, Doménica. Te amo. Te amo muchísimo, Doménica. Tu llegada puso a nuestra vida aún más luz. Te amo, hija. Y a tu nombre y a nombre de Luana, mi otra nieta de seis años, quiero entregarle a Luis Fernando la cantidad de diez mil soles. son ustedes las que le regalan al bebé y el mil soles, niñas, porque todo lo dando se recibe. Gracias, Domén. Gracias, Lúa. Gracias. Por tu ejemplo. Gracias por tu ejemplo. Vámonos a la pausa comercial. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. El aplauso fuerte para el elenco de Alfonso Isidio. Pausa comercial y retornamos aquí en el Grand Show. No se mueva. Gracias. No se vayan a ver. Once y seis minutos en vivo, en directo, es el Grand Show. ¿A dónde nos vamos de acá? El verdadero baño en el pueblo por los veintiún años de nuestra amada Chola Chabuca en Lima Plaza Norte. Por favor, felicidades, Chola de mi vida. Eres la mejor, la mejor. Te queremos, Ernesto. Te vamos, Chola. Ahí voy. Representando a Perú con marinera María Gracia Gamarra ya está en la pista. Billy con ella. Y solo permítanme, por favor. Ay, no, tengo que saludar a María Gracia. Tienen que ver cómo inicia este baile María Gracia. Buenas noches. Hola. Belleza, ya tienes un punto ganado, ¿ah? Billy. Buenas noches, ¿tu nombre? Alison. Alison, ¿cuántos años tienes? Cinco. Alison, ¿y tú bailas marinera? Sí. ¿De verdad? ¿Y él cómo se llama? ¿Tú cómo te llamas? Yenzo. Yenzo. ¿Y también baila marinera? Sí. Guau, ahora los voy a ver. ¿Qué? Video, señor director. Bueno, nuevas noticias, cambio de música. No hay forma. Se molestó, ¿eh? Bueno, como producción hace lo que se le dé la gana. No te dije. Vamos a hacer mi chiclayanita. Pero ya hicimos todo. Yo le estoy esperando. ¿Le puedo decir? Pero hazme, espérate. Sí, pero me la deben. Ya hicimos todo mi baile, que me graben. Yo he decidido, ya hicimos todo mi baile y no me voy a venir a cambiar mi baile porque yo grabo mañana como un animal, grabo jueves, grabo viernes, grabo sábado y no puedo venir a enseñar más. Ya me la salía yo ya. No te dije, mañana nos cambian la música. No es lo que nada. ¿No dice que a Merisa le cambiaron su baile? Que a Merisa le cambiaron su baile.